Vamos con un siguiente registro, esto acontece en la habitación de un niño, por favor veamos. 19 de octubre del 2014, por favor pongan mucha atención, puede parecer una manifestación muy suave, pero para mover y botar esos cajones requiere algo de energía potente. Esto es grabado durante la noche. Bueno, los niños que duermen ahí relatan que sienten ruido, se les sientan en la cama y escuchan que sus juguetes comienzan a ser removidos de los cajones. Aquí esta persona deja una cámara de seguridad sobre la cajonera y comienzan a saltar tal cual como tú lo ves en el video. Uno por uno los cajones. ¿Puedo moverlo de nuevo para prestar atención a los cajones verdes y azules que están en la esquina izquierda de la pantalla? Uno siempre se pregunta por qué suceden estas cosas en los dormitorios de niños, conté tú. Siempre los niños relatan, no que estoy jugando con el duende o con mi amigo imaginario. ¿Qué tan imaginarios son estos amigos imaginarios? Ahora, igual vale decir, a pesar de que es una habitación, me aclaran que es de día esta grabación la que se realiza. Es una cámara que se dejó 24 horas y esto es grabado durante el día, durante la noche no hubo ninguna manifestación. Sin embargo, al contrario de lo que cree la gente, durante el día cuando los niños están en otra actividad, empiezan a ocurrir estas manifestaciones. Vamos con la siguiente imagen.